1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan las instrucciones para pasar el control, perfecto, han pasado el control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso bonito para este contingente! ¡Troyanos! ¡De San Diego de Alejandría! ¡Gracias! Y vamos a pedirles también que un representante pase para recibir su reconocimiento que va implícito con un agradecimiento por esta hermosa presentación. A ver, ¿quién es? ¿Quién es bien? Bueno, pues les voy a acercar la fotografía, pero ya viene uno de los integrantes. ¿Quieres? ¡Córrele para que alcance su salida en la foto! Ok, felicidades, muchas gracias. ¡Un aplauso bonito del amable público! ¡Bien! ¡Tenemos, tenemos, tenemos!